Mira el plano. ¿Y ahora? Lindo plano. Y ahora vamos a hablar de esto. Qué historia, ¿no? Policías, coimeros, pero pagame por billetera electrónica. Si no tenés, pagame por billetera electrónica. Y después... Coimeros, pero legales los tipos, ¿viste? No, todos, ¿viste? Hasta que se toparon con alguien que pudo hacer la denuncia. Porque si no haces la denuncia, ¿y a dónde basta? Que te la toman y la prueba. Bueno, pero para que le den bola, también era, digamos, un hombre muy cercano a Sergio Garni, ¿no? Fío con la persona justa. Ahí está, Ceci Nzinga. Hola, Ceci. Hola. ¿Cómo están, Sergio? Vale. Muy buenos días para ustedes. Bueno, acá quedó todo registrado, ¿eh? No había escapatoria. Es que yo creo que los policías tenían miedo por la inseguridad. Entonces dijeron, no, el efectivo no. Mejor te den la cuenta. El mercado pago y queda ahí. La verdad es que uno trata de reírse porque ya... A ver, la coima en la Argentina, lamentablemente, en los controles de tránsito, todos sabemos que existe hace años, ¿eh? Y está tan mal como el que la recibe como el que la emite. Como el que se presta a eso y la paga. La realidad es que acá lo que dice esta persona es, cuando el policía me dijo que lo podíamos arreglar de otro modo y encima que era con una billetera virtual, lo hice porque quería dejarlo registrado y además porque tenía una cercanía al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y entonces era una forma de una prueba. Esto pasó el sábado a las nueve y media de la mañana. Control vehicular de rutina en la zona de Panamericana, altura Henry Ford, unos metros antes del peaje. Esto es jurisdicción del Partido de Tigre. Había un control vehicular de rutina. Este hombre pasa por ese control. Aparentemente algo no estaba del todo bien en los papeles que había presentado y esto se presta a que le digan, bueno, lo podemos arreglar de otro modo. ¿De qué otro modo? Con dinero. Ah, pero no tengo efectivo. No te preocupes. Lo podemos arreglar. Te pasó mi número de cuir, le dice el policía y me podés hacer una transferencia por Mercado Pago, que es una billetera electrónica. En este caso esa fue la elegida por el policía. Eran tres los que estaban en el operativo de rutina. Este hombre que estaba a bordo del auto acepta, le hace la transferencia, queda el comprobante, siga, siga su rumbo. Claro, después de esta situación, este hombre que es allegado a Agustina Propato, quien es Agustina Propato, es una diputada nacional que a su vez es la esposa del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Entonces le manda un mensaje de texto y le dice compañera, mirá lo que me acabas de pasar en un control vehicular. Te mando el comprobante de la transferencia a ver si podés hacer algo. Y a partir de ahí, por supuesto que se activa la denuncia. Llega la denuncia de la fiscalía de la doctora Toso, que es donde estamos trabajando ahora en Pacheco, también jurisdicción de Tigre. Y se separa de cargo a los policías el sábado cerca de la medianoche. Los tres policías están separados. Es un delito, por supuesto. Está la prueba del comprobante de transferencia de mercado pago. Van a tener que declarar todas las partes. Los policías ya tienen un sumario interno. Y el delito prevé una pena de prisión de hasta cuatro años. La realidad es que quien tiene que venir a ratificar esta denuncia es la persona que la hizo, que solamente envió el mensaje texto hasta ahora. Y en el transcurso de la mañana tiene que venir a ratificar esta denuncia a la fiscalía. Pero ya está de oficio, de igual modo, la causa. Así que, más allá de que tienen que declarar todas las partes, ya la denuncia está hecha y ya hay una fiscal trabajando en el tema. Porque esto quedó el registro concreto de la transacción de mercado pago a las 9 y 31 de la mañana, momento en que este hombre pasa por el control vehicular. Así que ya te diría que esta coima es el colmo de las coimas, ¿no? Una coima que queda registrada habla de la total impunidad con la que se manejaban estas personas. Totalmente, claro. Sí, 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 sí. La impunidad y la torpeza también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, digamos, tenemos el ejemplo de los de arriba, los más de arriba, que no la coima de mil pesos, los que se quedan con una gran coima. Estoy hablando de la política, de la obra pública y demás. que ellos dijeron acá, si no pasó nada con ellos, de arriba no va a pasar nada con nosotros. Bueno, pasó. Gracias, sí, sí.